Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos es día 31, es jueves, ha salido esta skin del prisionero para que la podamos conseguir completando desafíos Básicamente necesitamos conseguir 60 desafíos, completar 60 desafíos para conseguir esta skin Entonces chicos, lo que he podido encontrar dentro del mapa es una cosa impresionante Así que chicos, antes de continuar con el vídeo comentaros que estamos haciendo un sorteo de 1000 pavos que va a terminar dentro de casi 2 semanas Justamente al día 11 va a terminar este sorteo y si queréis participar lo único que tendríais que hacer sería estar suscritos al canal O suscribiros si todavía no lo estáis, también segundo requisito ir abajo del vídeo y dar me gusta Y tercer requisito comentarme desde hace cuando vosotros jugáis a Fortnite Yo sinceramente comencé en la temporada 2 a finales, casi casi un año Pero sí que en la temporada 3 el pase de batalla sí que me lo pude llegar a comprar Porque ese pase sí que fue el primero que jugué al completo, conseguí a John Wick Entonces chicos, no sé si recordaréis que en anteriores vídeos pues enseñábamos las fases de esta skin y demás Que tenía 4 diferentes fases, la primera, la más normal, la común, la que todos podemos conseguir Pues es simplemente la que nos dan cuando conseguimos esta skin Pero hay más fases de esta skin que es rarísimo porque no han sacado desafíos para esta skin Y de hecho yo he podido conseguir la fase número 2 Y os voy a enseñar a vosotros como la podéis conseguir La verdad que es de las cosas más innovadoras y raras que he visto en Fortnite Pero si justamente nos vamos al castillo de Pico Polar, está en una planta intermedia donde tenemos que ir Hay una mesa en la que se encuentra una llave Esa llave sinceramente no sé qué relación tiene con la historia de Fortnite y demás No os preocupéis que en un vídeo más adelante lo comentaremos Básicamente en esta llave podemos conseguir la fase número 2 de este personaje Justamente si le damos a buscar la llave para recogerla Pues automáticamente este personaje se nos cambia a la fase número 2 El prisionero fase número 2 simplemente por ir a Pico Polar y recoger una llave Ahora mismo chicos no se sabe cómo conseguir la fase número 3 y la fase número 4 Que es muy tocho así que suscribiros al canal y activar la campanita para que veáis estos vídeos Nada más que lo suba porque hoy os lo voy a subir también aparte de este vídeo Cómo conseguir las demás fases de este personaje Es una locura total, o sea vamos, innovación pura y dura Que se ha sacado Fortnite y es de verdad una pasada que esta skin tenga fases Que la podamos conseguir de una manera diferente porque antes la podíamos conseguir con desafíos y demás Que tenemos que ir a diferentes localizaciones para conseguir las demás fases Que no os preocupéis que en el canal si estáis activos vais a saber dónde se sitúan todas y cada una de estas llaves O de lo que encontremos para conseguir las demás fases de esta skin Así que chicos, redes sociales las tenéis por pantalla Tanto Twitter como Instagram que me podéis seguir en ambas redes sociales Y también chicos, tenemos un servidor de Discord para el canal Que si queréis hablar conmigo o jugar conmigo pues simplemente el servidor, el enlace de invitación Pues estaría en mi Twitter, os vais a mi Twitter y de los primeros tweets pues es este servidor de Discord Y también chicos, recordaros que en la tienda para comprar cualquier skin, cualquier baile Podéis poner mi código de apoya a un creador el cual es BySixYT Estoy eternamente agradecido, no me cansaré de decirlo con las personas que me están apoyando Para comprar cualquier cosa, cualquier ítem en la tienda Así que chicos, este ha sido el vídeo de ahora porque dentro de poco subiré más fases acerca de esta skin Así que chicos, pegarle un buen like y estar activos en el canal porque dentro de poco nuevo vídeo Me despido y nos vemos dentro de poco en el canal ¡Adiós!